El Patronato Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Guadalajara convoca a artistas, diseñadores y público en general a concursar para el cartel de la Feria del Libro 2013, que se celebrará del 16 al 19 de mayo. Aunque el tema de la obra será libre y original, deberán aludir motivos relacionados con los libros y la lectura. Los trabajos se presentarán montados en sangre, sobre un cartón de pluma, sin cristal protector ni marco. Cada autor podrá entregar dos trabajos como máximo, con lemas diferentes en la parte trasera del cartón que identifiquen a sus autores. El cartel ganador recibirá un premio único de 600 euros y su obra quedará expuesta en la sala de exposición del Teatro Buero Vallejo. Hasta el 28 de febrero tendrán los concursantes tiempo para presentar o enviar sus propuestas de trabajos embalados en las oficinas del Patronato Municipal de Cultura, ubicado en la calle Cifuentes número 30. El jurado encargado de seleccionar el cartel ganador estará integrado por la concejala de Cultura, un técnico de Patrimonio, un representante del Patronato de Cultura, un profesor de Pintura de la Escuela Municipal de la Cotilla y un miembro del Gabinete de Prensa del Ayuntamiento, además del secretario del Patronato de Cultura.